Bienvenidos a Economía de Frente, aquí en IDCTV. Bienvenidos a este programa que realizamos en materia de análisis económico con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fárez Santos Coy. En esta ocasión, Estados Unidos, como es costumbre, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que da algunos ofrecimientos, algunos ajustes menores, pero muy interesantes al paquete económico y a la ley, presumiblemente futura ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 2023 y tendremos también la posibilidad de ver la economía mexicana con lupa. Iniciamos. Bienvenidos a Economía de Frente, gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos reciben y nos atienden, gracias Carlos Alberto Martínez, muchas gracias, gracias Ernesto Fárez Santos Coy, como siempre, gracias. Muy amables conductores de este espacio. Bueno, pues vamos a empezar, como es costumbre, con la economía de Estados Unidos. En menudo susto se llevaron Ernesto en esta semana los estadounidenses con ese desplome mayúsculo histórico, pues, en términos históricos, de los mercados financieros después de conocer el dato de la inflación. Lunes negro, así fue. Una caída del Nasdaq, por ejemplo, del 5.5%, el Staten Pulse 4%, el Dow Jones casi 4%, una caída muy importante, y por un dato que aparentemente, pues, no era tan malo. La inflación bajó del 8.5% al 8.3%. No, del 9.1%. Antes estaba el 9.1%. Después se pasó al 8.5%. 8.5% y ahora el dato a 8.3%. ¿Y no les gustó? Bueno, es que por dentro, la inflación subyacente, si le quitas los precios de la gasolina y los precios de los perecederos, esa inflación subió en un solo mes del 5.9% al 6.3%. Entonces, ¿qué es lo que se ve si la inflación subyacente está subiendo tanto en un mes que es evidente que la economía de Estados Unidos sigue sobrecalentada? Y por eso, y por eso, se vienen las expectativas de que la Reserva Federal no solo va a tener que incrementar 75 puntos base la próxima semana su tasa de referencia, sino que probablemente en las otras reuniones calendarizadas sigue incrementando fuertemente las tasas. Para que vean que es importante no solamente lo que se ve lo exterior, sino lo interior, ¿no? Es importante, o sea, el dato de la inflación general sonaba bien, parecía bueno, pero al interior es donde viene el temor y la certeza de que van a tener ajustes muy importantes y en una de esas, Carlos Alberto, ¿no se podrían aventar de una vez el punto porcentual la próxima semana? Fíjate que hay algo muy interesante. Hemos venido analizando el día a día, pero todavía si recordamos el año pasado, decíamos, viene una inflación, pero se va a quitar en el primer trimestre de este año. Luego dijimos que la inflación era temporal. Llegó, bro. Exacto. Y luego que iba a disminuir a final de año. Ahora ya hablamos que todavía puede trasladarse al siguiente año. Y fíjate nada más, todavía al principio de la semana pasada, el incremento, se decía que la Fed iba a incrementar en 50 puntos básicos. Y ahora ya hay el 30% de los analistas cree que la va a subir 1%. Yo creo que no hemos terminado de entender que el mundo económico está cambiando. Mira, antes cuando teníamos problemas económicos globales, contábamos con China, contábamos con el crecimiento de China, muy amplio, muy grande, que sería un factor determinante para la adquisición y compra de materias primas. Y entonces la mitad de los países eran apoyados por esta compra o venta de materias primas a China. Ahora no contamos con China. No solo no contamos con China, porque China va a crecer el 2% este año comparado con el 14% que llegó a tener o el 7% que llegó a tener en niveles prepandemia. sino porque China ya no va a jugar en la economía de Occidente de la misma manera que jugaba antes. ¿Un incremento agresivo de tasas de interés no acaba induciendo la recesión que tanto temen en la Unión Americana? Sí, yo creo que ahora sí que cuando la tasa te llega a niveles por encima de... Las reglas de Taylor es el mejor indicador. Si te pasas de ese nivel, sí la ida a la recesión es prácticamente evidente, sobre todo en economías con una política monetaria tan profunda como la de Estados Unidos. Pues sí, la política monetaria tiene un efecto prácticamente inmediato. Y yo pienso que sí, puedes frenar la inflación, pero también vas a frenar la economía. Ahora, dentro de los males, el menor, yo pienso que es más conveniente frenar la inflación que frenar la recesión. A lo mejor la recesión puede soltarla un poquito para que con el ciclo puedas tener ya un crecimiento mucho más anclado, mucho más sustentado y que no dependa de variables tan exógenas como la salida de la pandemia del COVID. Pero sí, si una recesión con tasas de interés altas, la respuesta es sí. Una medicina amarga que se tiene que pasar en la economía global porque se les pasó la mano a los europeos y a los americanos, los países ricos, con los estímulos tanto fiscales como monetarios. Y luego, no supieron diagnosticar y actuar a tiempo para corregir estas inflaciones altas que hemos visto. Después de una pausa tenemos la presencia de Laura Grajeda, quien es presidente nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con quien vamos a platicar de las propuestas de los contadores en materia del paquete económico del año entrante. Gracias. Damos la más cordial bienvenida a Laura Grajeda, quien es presidente nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Un gusto saludarles. Gracias, Laura. Bueno, pues vamos a ver un asunto. El gobierno mexicano determinó que no va a haber miscelánea fiscal para el año 2023. Sin embargo, los profesionales del ramo sí ponen una serie de puntos que representan una área de oportunidad para mejorar nuestro sistema fiscal. Y en ese sentido, creo que es importante escuchar lo que los contadores públicos tienen que decir. Laura, ¿cuáles son esos puntos fundamentales que ustedes han destacado? Si nosotros consideramos que hay muchas áreas de oportunidad en la legislación que hoy se encuentra vigente y al no existir cambios, hay muchas disposiciones que no generan certeza jurídica a los contribuyentes. Los contribuyentes desean cumplir con este compromiso. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos el contribuir en el gasto público. Sin embargo, pues no se cuentan con las herramientas necesarias y esas facilidades administrativas para poder cumplir con las obligaciones fiscales. Desde hace muchos años el gobierno en estas resoluciones misceláneas en estas disposiciones pues daba algunos estímulos a ciertos contribuyentes para poder cumplir con sus obligaciones. Montos, estímulos que hoy día han disminuido o se han eliminado. Hablamos de estímulos como es la inversión en automóviles que desde hace más de 10 años no se ha actualizado el monto de 175 mil pesos. Para los padres de familia que pagan una colegiatura privada, escuelas privadas, los topes también desde el 2011 no se han visto actualizados y pues son hoy día 11 años después con los índices de inflación que tenemos pues quedan muy bajos. Además de que está topado hasta el nivel bachillerato cuando pues hay interés de los padres de familia que nuestros hijos cursen hasta nivel licenciatura, que eso se fomente. Que además es donde está lo más caro por cierto. Sí, y son topes que pues ya hablando de 11 años pues ¿qué les gusta? Un 35, 40% de inflación que se haya sumado en todos estos años y que los topes se han mantenido muy bajos. Los medicamentos, los medicamentos hay una restricción de que solamente pueden ser reducibles si se incluye dentro de los gastos de hospitalización. Entonces tú vas al médico te cobra el honorario lo puedes deducir te manda a hacer estudios clínicos médicos también son deducibles sin embargo la parte que puede ser más costosa son los medicamentos esa parte no es deducible si no está incluida. Si no estás en el hospital las medicinas no son deducibles para las personas físicas. Sí, entonces bueno son pequeños estímulos digo ahorita estoy hablando de personas físicas de fomentar la inversión en la decisión de automóviles que esto pues obviamente promueve que también la recuperación económica por ejemplo en el sector automotriz pues se mueva que generalmente haya un incentivo muchos contribuyentes dicen bueno si compro un automóvil pues voy a tener un retorno un beneficio y esto pues generalmente pues mueve la economía de nuestro país. Claro que más ganaría si suben el monto de deducibilidad en los automóviles quien más ganaría al final es el fisco porque genera más ventas de automóviles por lo tanto más impuestos tanto del impuesto sobre automóviles nuevos como el impuesto sobre la renta de toda la cadena de empresas de la industria y los empleados en fin. Otro muy importante es que también desde hace muchos años el pago de la nómina no es 100% deducible para el empleador entonces hay una parte de lo que tú pagas ingresos exentos al trabajador la parte exenta de aguinaldo la parte exenta de salario mínimo que no que el trabajador no acumula para fines de impuesto sobre la renta el patrón no puede hacer deducible la nómina al 100% siendo que finalmente pues la está pagando entonces pues también ahí vemos un área de oportunidad porque queremos que se recuperen todos los empleos que en más de dos años se perdieron queremos reactivar la economía y queremos pues que la autoridad le brinde mayores oportunidades a los que están sosteniendo el país a través de contratar personal de pagar sus contribuciones de seguridad social y que hoy día no pueden deducir el 100% del pago de nómina hay uno de los principales problemas también que se ven y que ustedes como contadores han estado insistiendo en conseguir citas en el SAT es un verdadero obviacrucis ¿ustedes habían distinguido que se cobraran las citas en el SAT? fíjate que bueno nosotros identificamos en agosto del 2021 el SAT emitió un comunicado donde reconocía 6 millones de trámites rezagados obviamente derivados de la pandemia cuando nosotros identificamos esa cifra presentamos y platicamos con la administradora jurídica del SAT y digo nosotros somos 22 mil asociados tenemos 60 comisiones técnicas de trabajo y se presentaron propuestas donde varios de los trámites que hoy se presentan vía internet pues se amplíen que no tengas que acudir de manera presencial a concluir tu trámite esa sería una opción importante para poder disminuir este rezago que tiene la autoridad y que entendemos que fue originado por la pandemia y en cuestión a la gestión perdón Eduardo de cobro pues definitivo perdón Ernesto el cobro pues digo debe de haber alguien dentro del SAT definitivamente que está ofreciendo esas citas y hay gestores en la calle que te la ofrecen y que te cobra 400 o 600 pesos entonces si recibimos pues quejas por parte de nuestros asociados donde nos dicen oye hay tiempos muertos o sea hay administraciones donde tienen la oportunidad de atender mayor número de contribuyentes y no se está haciendo este esfuerzo ese tipo de pequeños cambios pueden incentivar el consumo y finalmente eso contribuye a que haya mayor recaudación Carlos definitivamente si mira el problema que tenemos con el tema de la recaudación en México durante muchos años se ha convertido en un marasmo en una cuestión prácticamente para expertos en situaciones que debería de ser prácticamente más sencillo por supuesto pero estamos en un régimen en el que se ha priorizado el impuesto sobre la renta por encima del impuesto al consumo que es lo que lo hace más difícil porque el impuesto sobre la renta es más difícil de fiscalizar digamos de evaluar de calcular etcétera y pues el impuesto al consumo es lo que es el IVA pues relativamente más sencillo y mira ahorita la ineficiencia del SAT si bien es cierto ha aumentado la recaudación ha disminuido su capacidad y su eficiencia me gustaría tocar un tema sumamente importante para su audiencia que también digo son temas que quizás en resolución miscelánea en reglas de resolución miscelánea de la autoridad mejor y perfeccione hoy un dolor de cabeza para los contribuyentes que transitan mercancías es el complemento carta porte no sé si han escuchado de él pero es un documento que hasta el 2021 contenía solamente 20 requisitos y que era un papel o sea era un papel que diseñaba la empresa el contribuyente que transitaba mercancías por cualquier medio de transporte hoy día desde el 2022 inicia y son de 20 a 71 requisitos que debe de incluir sí que lejos de haber simplificación administrativa se ha vuelto sumamente complejo que entró en vigor desde el 1 de enero que ha habido un periodo de transición para no emitir multas sin embargo la obligación de emitirla tienes desde el 1 del 2022 y que hoy día solamente 67 mil contribuyentes están cumpliendo con esta disposición las multas mínimas es de 15 mil la máxima es de más de 90 mil pesos y que nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el día 1 hemos manifestado a la autoridad que revise este documento que es un CFDI y además estos requisitos incluyen información sensible incluye qué mercancía estás transitando cuánto cuesta los datos del chofer los datos de la empresa y que hoy las condiciones de nuestro país pues no permiten que estés transitando de una manera segura ¿no? Otra cuestión que causa muchísima preocupación es este cambio del sistema al 4.0 y pues que se prestó a una confusión de que por ejemplo los empleadores le estaban pidiendo a todos los empleados que tuvieran que sacar una constancia de situación fiscal y pues no hay citas ¿cómo va eso? Si el avance que se tiene es del 3.3% imagínense de migración cuando también ha habido prórroga para el 1 de enero del 2023 y bueno pues muchos contribuyentes se quedaron con la idea de que forzosamente tienen que recibir esa constancia de situación fiscal para poder facturar la realidad y ya lo practicamos con el SAT es que solamente tienes que conocer tu régimen fiscal y tu código postal el tema es que hay muchos contribuyentes que no saben o no recuerdan cómo se dieron de alta y si no conoces tu código postal donde te diste de alta hace 50 años en tu domicilio de soltero ¿no? y resulta que quieres solicitar una factura pues esa factura no puede ser timbrada si no contiene tanto el régimen fiscal correcto y tu código postal no tienes que presentar la constancia de situación fiscal pero desafortunadamente muchos se quedaron con la idea de que sí hoy se necesita que los contribuyentes se acerquen a un contador público que esté actualizado que conozca estos cambios nosotros como profesión organizada lo que queremos es que esta propuesta que se trabajó durante dos meses que está realizada con planteamientos técnicos pues se pueda presentar ante parlamentos abiertos hemos solicitado a nuestros 60 colegios que se acerquen a los legisladores y confiamos que los legisladores hagan su tarea de revisar que es necesario que bueno que no hay más impuestos que bueno que la autoridad siga recaudando los niveles pero no a través de esquemas de fiscalización como lo comentaban anteriormente donde siempre sean los mismos contribuyentes yo no quisiera que Laurita perdiera el vuelo o demorara sabemos que está ahorita con esos cuantos no terminan entonces agradecemos con la oportunidad que por supuesto pronto estés aquí nuevamente en esta tu casa Laura muchísimas gracias gracias por habernos orientado sobre este asunto que me parece tiene mucha importancia ojalá la autoridad tenga oídos abiertos a propuestas inteligentes muchas gracias Laura y los legisladores también muy agradecida por su invitación muchas gracias gracias Laura presidente nacional del instituto mexicano de contadores públicos que ha estado aquí con nosotros ¿quieres cumplir con toda la legislación fiscal laboral contable corporativa de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? parece mucho pero no está solo idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti herramientas como calculadoras indicadores financieros salarios mínimos cuotas de seguridad impuestos sobre nómina newsletter infoflash y descarga de formularios entra hoy mismo a idc online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio idc online lleva tu empresa al siguiente nivel bueno vamos al bloque de México vamos a analizar cómo está la situación se ha presentado el paquete económico ¿no? el pasado día 8 de septiembre entonces valdría la pena a ustedes a ver caballeros ¿cómo la ven? Ernesto bien el presupuesto digamos el paquete económico que consta de tres documentos cada año es igual criterio de criterios generales de política económica ley de ingresos que son los cambios que podrían hacerse en las leyes fiscales y presupuesto de gastos entonces en los criterios generales se plantea el escenario sobre el cual se hacen los cálculos esos escenarios ¿qué dicen? dice la base es cuánto va a crecer la economía mexicana para lo cual a su vez hay un supuesto de cuánto va a crecer la economía estadounidense para la economía estadounidense Hacienda ve un crecimiento del 1.8 para el PIB americano del 2023 bueno pues hay otros que pensamos que va a haber recesión o que va a haber un crecimiento mínimo entre el 0 al 0.5 por allá en el consenso de los analistas entonces basándose en este supuesto el rango para el crecimiento de México es entre el 1.2 al 3 normalmente cuando ponen un rango la cifra que da en medio el promedio de este rango es el que toman como el puntual el crecimiento pronosticado puntual en este caso sería como por ahí del 2 y cacho pero no aquí hicieron todas las cuentas sobre el 3% sobre el máximo del rango ¿para qué? para que la cobija sea más grande la cobija imaginaria la cobija imaginaria y entonces ese es un supuesto el otro supuesto es que la inflación va a bajar hasta el 3% el año entrante cuando este año es probable que termine entre el 9 y medio o 10 que dice el vicegobernador Jonathan Heath luego hay otro pronóstico que este al contrario de estos otros dos que se ven muy optimistas este es muy conservador el precio del petróleo de exportación de petróleo lo ven en 68 dólares así es DM2 con una con una plataforma de los analistas hablan de la producción que se está poniendo que la ven muy alta 1.8 millones de barriles diarios pero en realidad no es eso lo que importa sino la el presupuesto de perdón el número de barriles que se piensa exportar y eso anda con una baja eso se está estimando con una baja para que sean solo 700 mil barriles diarios que es lo que sucede el hacienda está cumpliendo con su reglito pero luego los diputados pueden en base a que el petróleo está 82 de la mezcla mexicana pues si a la 20 es fácil en 70 75 y no pasa nada el tema que tenemos es que ya desde unos años para acá ya ya el presupuesto pues es una carátula más o menos que cuadra pero que está perdiendo ya mucha credibilidad mira la experiencia que yo tuve cuando estaba en Hacienda eran los trucos que dábamos ya hablábamos aquí de alguno que otro para los dulces para el Congreso para algún ajuste o por ejemplo un impuesto que venía así todo dramático pues ahí se les dejaba para que a propósito el Congreso lo quitara pues en este país de simulaciones pero esta vez Hacienda en lugar de sacar sus propios números pues agarró los que mejor le iban conviniendo entonces este dice que la inflación es baja tráete este a este dice que el crecimiento va a ser ese es el que te tienes que traer realmente a mi me preocupa que si la economía no crece el 3% que no hay manera de que crezca el 3% el año que entra simplemente no hay forma por la desaceleración económica global si vamos o no al estancamiento a la recesión no lo sé pero por lo pronto si vamos a la desaceleración económica entonces crecer este año uno y medio por decir algo y el año 30 pertenecer que vas a crecer el doble con desaceleración es casi imposible y entonces ya las cifras a mi me empiezan a preocupar ya ha trascendido ahorita mucho en los medios las cifras de endeudamiento ya la parte de endeudamiento del gobierno si ya empieza ya cada vez te cuesta más trabajo disfrazarla te cuesta más trabajo decir no estamos adquiriendo deuda en esta administración no va a haber deuda y no va a haber deuda y no va a haber deuda y todo el mundo estamos viendo que la deuda se está creciendo y ya cada vez nos cuesta más trabajo hoy ya este presupuesto si ya reconoce una deuda un techo de endeudamiento de más de un billón de pesos pues miren lamentablemente el tiempo se nos ha agotado quiero agradecer al público que haya tenido la gentileza de estar con nosotros y agradecerle de manera muy especial a quienes hacen posible este programa Carlos Alberto Martínez muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ernesto Eduardo muchas gracias Ernesto Fuentes Santos hoy muchas gracias como dice el clásico till the next week hasta la próxima bye baby chau 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 Gracias.